Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a ver la navegación segura mejorada, para lo cual cumplirá URLs, descargas, extensiones, información de sistemas y una pequeña muestra de Pyre. Una de las cosas que hace es escanear archivos antes de cualquier descarga. Vamos a ver cómo se activa siguiendo este tutorial de GenBeta. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo por si queréis seguir el tutorial desde aquí. Bueno, todo lo que queréis hacer es copiar esta dirección, hardboard, papeles. Luego vamos a ir al navegador Chrome, pegamos en la barra de direcciones, pulsamos Enter, marcamos protección mejorada. Ya con esto tenemos protección ante las cargas, extensiones y sitios web peligrosos. Aquí tenemos más información de lo que hace. Pedirte ahí también este evento es peligroso antes de que se produzcan, te protege en Chrome y puede usarse para mejorar tu seguridad en otras aplicaciones de Google. Mejora tu seguridad. Miraré todos los usuarios web. Te avisa si tu contraseña se ve en expuesta. Comprueba la URL, más o menos. No sé si he dicho que este enlace lo dejaré también en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? A continuación vamos a ver cómo se haría en un dispositivo móvil. Posteriormente iríamos a los tres puntos, que es el menú. Posteriormente iríamos a ajustes. Como yo lo tengo en inglés, me aparece setting. Posteriormente vamos a ir a privacidad y seguridad. Navegación segura y aquí os pondrá protección mejorada. Si le damos a la flechita a la derecha, tenemos la misma información que dijimos antes. Más o menos el tipo de protección que hace. Nada más, muchísimas gracias por la visita. Un saludo y hasta pronto. Gracias.